Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo resumen semanal de noticias aquí en la pantalla del canal universidad el canal público de la región con la información de todo lo que ocurrió esta semana en la ciudad de mar de plata y mucho más para compartir con ustedes y comenzamos con una buena noticia que tiene que ver con la reapertura de un vacunatorio que está ubicado en región sanitaria octava sobre avenida independencia y 11 de septiembre hablamos con los titulares sobre la importancia también de completar el calendario de vacunación por suerte para el programa de inmunizaciones también es muy importante contar con un puesto fijo de vacunación porque de hecho desde el programa también hay un equipo de vacunación que realiza vacunaciones extramuros o sea que sale a vacunar a demanda instituciones coordina con otras instituciones para poder ofrecer y mejorar el acceso a la vacunación y bueno y ahora la reapertura de un lugar fijo con horarios porque bueno estábamos observando que cuando comenzó el año y principalmente cuando comenzó la mayor demanda de la campaña antiripal este es un lugar como medio señalado especialmente por adultos mayores que son los cuales nosotros los hemos acostumbrado a que teníamos un puesto de vacunación desde el 2018 en realidad y bueno con la reapertura lo que hacemos es evitar una oportunidad de vacunar no entonces para nosotros es muy importante esta reapertura cuando uno analiza las coberturas de vacunación a nivel mundial a nivel de las américas del país de nuestra de la provincia de nuestra región y de los municipios que forman parte de la región sanitaria octava los datos no son tan alentadores principalmente desde el año pasado habíamos tenido en el 2022 un aumento de las coberturas de vacunación comparado con años anteriores principalmente porque bueno la pandemia también generó ese sostenimiento de la caída de las coberturas y en el 2022 en ese año que nos permitió salir y realizar las ofertas de vacunación de acuerdo a la demanda mejoramos la verdad bastante las coberturas con todas las vacunas y en todos los grupos y el 2022 fue un año no tan bueno para las coberturas y en lo que va del año hasta de enero a mayo que se hizo como un cierre de avance de metas los datos no son tan alentadores y eso tiene que ver con con cuestiones multifactoriales en realidad y cuando uno habla de factores habla de las barreras de acceso a la vacunación barreras comunicativas educativas barreras geográficas que tienen que ver con los traslados con los lugares donde están las personas y los lugares donde están ubicados los centros de salud también con la ampliación de los horarios con cuestiones hasta políticas también lo que tienen que ver con las barreras cuestiones de logística que tienen que ver con la distribución de las vacunas bueno son bastantes y esas cuestiones hay que analizar la encarga de jurisdicción ver identificar cuáles son las barreras de acceso y ver de qué manera podemos revertir esta situación porque se corren el riesgo de lo que venimos haciendo hace muchísimos años que es controlar las enfermedades inmunoprevenibles y si no se controlan puede ser que remerjan principalmente vacunas que las tenemos controladas como la tos convulsa como la hepatitis A como la difteria como las meningitis provocadas por las bacterias no las meningitis bacterianas así que para nosotros es muy importante poder mejorar las coberturas de vacunación y vamos a comenzar a repasar las opciones que hay para el receso invernal para las vacaciones de invierno y una de las propuestas para toda la familia es la feria de las colectividades a partir del día sábado 13 desde las 11 de la mañana y hasta las 11 de la noche van a poder disfrutar hasta el día 28 de julio todas las vacaciones de invierno con entrada gratuita la unión de cabonares y por ejemplo consumen algunos de los platos culinarios con los que siempre sorprenden tal cual la entrada siempre ha sido gratuita tenemos espectáculos gratuitos también durante todo el día a partir de la una de la tarde y hasta las tres siempre hay espectáculos infantiles y luego danzas típicas de los países etcétera que nos vienen a visitar desde todos lados de argentina desde buenos aires desde olavarría se presentan durante los 15 días de la feria y nos van a estar regalando la cultura de todas las colectividades que se presentan en la feria en esta edición tenemos 13 colectividades se sumó este año nueva nuevas colectividades como cuba que es la primera vez que está en la feria volvió a españa volvió a rusia y volvió a portugal o sea estamos muy contentos porque es una feria más grande y con más tenemos el café también que el café tradicional en en la feria y estamos muy contentos porque sobre todo y muy agradecidos a la a la gente de la ciudad y a los turistas que siempre siempre nos responden bajo toda circunstancia económica crisis o no nosotros siempre hemos tenido mayor o menor pero siempre hemos tenido concurrencia en la hora después de de la caída del sol digamos la feria se empieza a llenar viene gente a merendar a comer algo livianito y después si en la la hora de la cena es la más concurrida para nosotros y en el mediodía tenemos mucha gente del centro mucha gente que año a año siempre viene gente que trabaja por acá al igual que los turistas siempre la verdad que en eso tenemos que ser muy agradecidos porque la gente siempre siempre viene no se reserva el lugar tenemos capacidad limitada pero el teatro es muy grande todos los días en el nuestras redes en nuestro instagram que es feria de las colectividades lo que hacemos es presentamos los shows del día siguiente así que si vienen un ratito antes van a poder conseguir un lugar mejor no y lo bueno es que con sol lluvia nieve si lo hubiera en mar de plata están acá en la carpa siempre firmes ofreciendo atracciones para toda la familia exacto no importa el clima porque tenemos es cubierto así que los esperamos para que vengan a disfrutar de la 28 feria de las colectividades de mar del plata y repasamos más propuestas para las vacaciones de invierno también para la familia pero en este caso hay mucho que tiene que ver con espectáculo y propuestas para los más chicos estamos hablando del museo mar como es tradicional el museo mar va a abrir sus puertas nuevamente en vacaciones de invierno para infancias y familias a una propuesta que desarrolla el instituto cultural de la provincia de buenos aires que se denomina vacaciones divertidas de martes a domingo van a tener numerosas propuestas de teatro de música de clown de talleres de recorridos y bueno lo que es tradicional también del museo que son sus exposiciones en este momento tenemos dos y en poquitos días más se inaugura una tercera muestra tenemos tramas que es una colección de arte contemporáneo que proviene del museo provincial de bellas artes emilio pietoruti una muestra colectiva que hay nombres como berni como delia cancela en fin en nombres muy muy prestigiosos de las artes visuales después tenemos el salón provincial de arte contemporáneo que es un concurso provincial que reúne también pintura escultura instalación y objetos y en poquitos días también se va a estar inaugurando geometría expandida que también comprende obra contemporánea pero por ahí más específica que va a ser una propuesta muy interesante porque tiene un lado muy muy lúdico y muy visual para para que los chicos puedan interactuar con interactuar con esas obras como como ya se sabe digamos el museo propone la gratuidad de todas las actividades en tanto de sus muestras como en sus funciones bueno a partir del sábado 13 ya empieza a funcionar aquí en el museo vacaciones divertidas como tenemos digamos capacidad limitada en tanto en el auditorio como en los talleres se van a estar entregando en el punto de informes el mismo día de la función los tickets para para que puedan acceder y después bueno para recorrer todos los días a partir de las 14 o sea es que son varios museos en un museo un museo intramuros digamos que es el el que reúne las exposiciones las actividades y extramuros que es el punto de encuentro para marplatenses y turistas y ahora cambiamos de tema para hablar de distintos proyectos distintas tesis que surgen aquí en la universidad nacional de mar de plata en la carrera de la tecnicatura en comunicación audiovisual cuatro cortos van a participar de un encuentro a nivel nacional para mí es un logro enorme y es muy importante que esta convocatoria haya surgido en estos tiempos en los tiempos que estamos viviendo la convocatoria era específicamente para universidades públicas y es un orgullo que la un mdp esté representando con tres tesis que son hermosos proyectos proyectos que también visibilizan y cuentan un montón de la historia de mar del plata así que muy contenta por eso obviamente trata de las fileteras del puerto de mar del plata porque creemos que el puerto a veces es el pilar fundamental de nuestra ciudad pero no lo hemos representado muchas veces y siempre mar del plata se cuenta que es como que la feliz solo funciona en verano solo vemos la rambla y nosotras queríamos contar una historia alejándonos un poco de ese estereotipo y visibilizarlas a ellas queremos que el público lo vea y se encuentre con nuestro proyecto que forme y le dé sentido digamos y a la hora de hacerlo bueno creo que nos informamos por redes sociales seguimos un montón de festivales convocatorias fondos de fomento leímos la convocatoria nos la compartimos entre grupos y nada decidimos meternos y esperar a ver qué pasaba y nos seleccionaron y ahora estamos las tres tesis nominadas a mejor corto documental contamos un poco más que nada historias de jóvenes que sus vidas fueron arrebatadas de forma muy injusta nos basamos en el caso de franco castro lópez que fue un asesinato que ocurrió en 2010 en mar del plata pero bueno representamos un poco la vida de todos esos jóvenes tratando de buscar un poco de demostrar la verdad de lo que fue cada caso contactándonos con abogados tratando de investigar más por el lado de la familia y bueno tratando de nada de buscar un poco de justicia mostramos también un poco cómo fue el proceso de cada uno de los casos que se proyectan en el corto lo que se hace en el corto es proyectar más que nada presentar los casos de los diferentes jóvenes que fuimos seleccionando obviamente algunos algunos de los más también los más conocidos se proyecta ese la introducción de lo que sería la noticia de cada uno y también se muestra un poco qué fue lo que pasó después no como siguió cada caso y el que más si se profundiza es el de franco que en principio se mezcla un poco lo que es ficción de una vida cotidiana y representando también los espacios vacíos de lo que genera esa falta de las personas en los grupos digamos en la sociedad me parece fundamental más que nada el momento que está transitando el cine nacional es un momento donde nosotros vamos a proyectar en el cine gomond que está no está totalmente no sabemos qué va a suceder con ese cine que es parte de la tradición de nuestro país y que fomenta el cine nacional en un momento en donde incluso puede puede ser considerado que está amenazado poder proyectarlo ahí que es un lugar con tanta historia y que sean historias que nosotros formamos acá en mar del plata y tener la posibilidad de proyectarlos es por supuesto un orgullo para nosotros y también no deja de ser una pantalla nosotros hicimos este trabajo invertimos es nuestro trabajo final de carrera invertimos plata en él y es un gran siempre para un productor realizador es un gran honor tener la posibilidad de mostrarlo a un público de otra ciudad o simplemente hay espectadores que puedan dar una opinión debatir acerca de tu corto y bueno aparte estos justo estos cortometrajes tienen gran contenido social entonces siempre está bueno encontrarse con gente que pueda dar su opinión al respecto o simplemente disfrutarlos fiebre amarilla toca también un poco estas cuestiones de la actualidad acerca de cómo se maneja la información cómo se puede generar información falsa de forma muy con simplemente con una cámara y un personaje que veía cosas graciosas y también ciertos prejuicios que tiene el argentino ahí guardados que a veces cuando se le da un poco de visibilidad a la gente que no que quizás no no merece esa visibilidad se puede llegar a transversar cierta información y creo que es uno de los conceptos que más me interesó trabajar a lo largo de toda la producción del corto y bueno por suerte ahora se está viendo en diferentes festivales te pregunto porque eso es el último de la fila pero se pueden ver estos cortometrajes en algún lugar más allá de la proyección del viernes bueno si estamos buscando acá mismo con la compañera sophie hay proyecciones también en la universidad donde están estos cortos tanto tesis como trabajos también que no necesariamente tenga ser el último trabajo de la facultad sino que simplemente trabajos que uno hace bajo una consigna pero quizás los quiere mostrar y mandarlos a diferentes festivales por una cuestión de cómo son las bases de los festivales generalmente no se cuelga en youtube hasta que termina toda esta gira de festivales pero si la idea es que si se vean lo máximo posible y ya va a llegar el momento en donde estén los links y se puede todo el mundo puede acceder o alguna proyección acá en la universidad o en algún espacio cultural de de sí local como todos los meses usip realiza un relevamiento sobre el movimiento y las ventas en los comercios que lamentablemente el primer semestre de este año fue en caída y esto tiene que ver con el relevamiento que hacen en los distintos centros comerciales hacia el abierto de mar del plata desde el departamento de estudios sociales y económicos de la usip como todos los meses realizó el estudio sobre el comportamiento de las ventas en la ciudad el citado trabajo indica que las operaciones comerciales tuvieron un descenso interanual del 12,5 por ciento comparado con junio de 2023 con relación al mes anterior o sea mayo la variación fue un aumento de la venta en unidades físicas del 4,02 por ciento esto tiene que ver con los dos fines de semana largo que tuvo la argentina y además con el día del padre que generó un poco más de movimiento en las ventas del trabajo también surge que los entrevistados que son los comerciantes de mar de plata indicaron en un 4,7 por ciento que las ventas fueron muy buenas un 20,3 que fueron buenas sin embargo el 35,9 las definió como regulares y el 29,7 malas otro ítem sobre los cuales se les consulta habitualmente a los comerciantes es la situación no como ven el panorama en general bueno hay mucha compra en cuotas con distintos planes de tarjetas de créditos y cuotas simple también se apela a los descuentos de billeteras digitales y por pago en efectivo pero muy poco no hay movimiento en la ciudad y lo que alerta a los comerciantes es que ya van 16 meses ininterrumpidos de caída de ventas en mar del plata y esto genera alerta en todo el sector sin embargo una gran parte el 92,2 por ciento afirma que en los próximos seis meses no planea reducir su planta de empleados sino que la va a mantener y el 3,1 por ciento piensa incorporar nuevo personal en la plantilla y ahora vamos a cambiar de tema para hablar de las expectativas las reservas para las vacaciones de invierno que según el gremio utgra viene todavía muy lento en nivel de reservas para estos dos estas dos semanas de vacaciones de receso invernal la conducción de pablo santín informó que a días del receso las reservas están por debajo del 45 por ciento y esto genera preocupación se espera una caída en el nivel en el nivel de arribos pese a los distintos planes y programas que hay para incentivar al turismo y son mucho más moderadas las consultas y el consumo en los primer para los primeros días de las vacaciones de invierno estamos hablando de este fin de semana la ciudad del año pasado recibió más de 375 mil turistas y las reservas actualmente son considerablemente más bajas que otros años por eso las expectativas son moderadas y acordes al contexto económico según comunicaron desde udgra mar del plata históricamente las vacaciones de invierno son un periodo fuerte actividad hotel en la hotelería y en el turismo de mar del plata y este año advierten se nota una pronunciada caída en la convocatoria de trabajadores temporarios y las reservas hoteleras que por el momento no supera el 45 por ciento hay muchas opciones para disfrutar en mar de plata están llamando también a los turistas a que tengan en cuenta la cantidad de opciones no solamente a nivel teatral de actividades para realizar con chicos sino que también se realiza por ejemplo la semana del pulver mar platense la feria de las colectividades que comentábamos anteriormente y hay opciones para toda la familia y además desde lo meteorológico afirman que el clima va a ser favorable así que desde todos los sectores están llamando a los turistas a que vengan a mar de plata visiten la ciudad sobre todo por lo que significa para una ciudad turística no el movimiento de turismo y el dinero que podría ya inyectar en el caso de que la situación mejore pero por el momento las expectativas son moderadas y hay un bajo nivel de reserva bueno y ahora vamos a conocer cómo va a estar el clima en el primer fin de semana de las vacaciones de invierno según el servicio meteorológico nacional bueno para el sábado se espera un cielo parcialmente nublado no hay precipitaciones a la vista una mínima de menos 2 grados bajo cero continúa el alerta rojo por temperaturas extremas para el sábado y la máxima será de 12 grados el viento va a soplar con dirección noroeste entre 13 y 22 kilómetros por hora ya para el domingo el panorama mejora en cuanto a lo que tiene que ver con la nubosidad porque el cielo se va a presentar despejado la mínima se va a mantener por debajo de 0 grados digamos menos 2 grados y la máxima va a ser de 13 grados no se esperan precipitaciones como decíamos y el viento va a continuar con dirección noroeste entre 13 y 22 kilómetros por hora en el inicio de las vacaciones de invierno muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición del resumen semanal de noticias aquí en la pantalla del cala universidad recuerden que la información está en los flashes en la programación se viene la final de la copa américa una de las cantantes que va a estar va a ser Shakira que va a interpretar el tema la puntería y nos despedimos con este tema obviamente haciéndole aguante a la selección argentina y por más veces que trate es imposible esquivarte tú tienes buena puntería sabes por dónde va no es para qué quedar rendía me atacan a matar tú a mí no me conviene pero en tu cama la mía todo eso a mí se me olvida ah ah Déjame duro de este culo, nunca te olvides Tú tienes buena puntería Sabes por dónde vas No es pa' que quedar en día Me atacan, me mataré Tú a mí no me convienes Pero en tu cama la mía Todo eso a mí se me olvida ¿Dónde pone el ojo? Pone la bala Tiro el banco y caigo como si nada Pero si me robas dos besos Saltas cero, ya ni lo pienso Paso toda la noche indecisa Y despierto con tu camisa Yo no sé si quiero parar Y me derriten tus manos Me drogan tus labios Tus bíceps me ponen el chén A ti nunca te dirijo Siempre llegas fijo Hasta mi punto G Tú tienes buena puntería Sabes cómo duran Estos povos se quedan sin batería Me tiras tanto y no me contiene Pero me encanta ese llanto lo tiene Le pongo perra pa' tía No quiere tu mente Nunca va a salir hardy B Tú tienes buena puntería Sabes por dónde vas Me pa' que quede rendía Me atacan, me matan Tú a mí no me conviene Pero en tu cama la mía Todo eso a mí se me olvida Particé city By Pure desired No Sache La migração Encuentro Debido Esticaba No Encuentro e